Para descomponer, nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, porque termina en cifra para así nos damos cuenta, así que entre 2 queda 196. Otra vez dividimos entre 2 y queda 98. De nuevo entre 2 y queda 49. Ahora ya no termina en par, así que ya no se puede entre 2. 49 tampoco se puede entre 3 ni entre 5, pero sí entre 7. 49 entre 7 es 7 y 7 entre 7 es 1. Como ya quedó 1, ahí termina y por acá colocamos estos números, pero una sola vez cada uno. Y así separado con multiplicación. 2 aparece 3 veces, así que exponente 3 y 7 dos veces. Esta es la descomposición. Y estos dos números son los dos factores primos que tiene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!